las pérdidas en los negocios no todos los negocios reportan ganancias unos reportan pérdidas y otros ganancias vamos a analizar por qué los negocios podrían perder y recuperar esas pérdidas hola mi nombre es carlos ramírez muchas gracias por ser parte de esta comunidad si usted todavía no lo es por favor suscríbase y active la campanita de notificaciones para que usted esté cada día más informada la única opción de hacer estos vídeos es simplemente información a ningún momento tratamos de que esto se convierta en una recomendación legal mi nombre es carlos ramírez gracias por suscribirse y por seguirnos en este medio las pérdidas operativas neta se llama el nol n o l una pérdida operativa significa que el contribuyente que tiene o es propietario de un negocio ha gastado más que lo que ha ingresado hay más compras y menos ventas bajo la ley de impuestos en los estados unidos un contribuyente debe presentar una declaración de impuestos cada año sin embargo el patrón de los ingresos de los contribuyentes puede llevar a desigualdades entre los contribuyentes con la misma cantidad total de ingresos imponibles a lo largo de varios años para paliar el problema el congreso promulgó la disposición de la pérdida operativa neta esta provisión para pérdidas operativas netas está diseñada principalmente para proporcionar alivio para pérdidas de comercio o negocio en general sólo las pérdidas por operación de un comercio o un negocio serían deducibles por lo tanto los contribuyentes individuales con sólo salarios deducciones detalladas excepto pérdidas por accidentes y exenciones personales no pueden generar una pérdida operativa neta la ley tributaria está diseñada para permitir que las personas produzcan un nol net operating laws comerciales que evitan las deducciones de un nol no comercial es decir que no esté relacionado con el negocio por lo tanto el cálculo de la nol para los contribuyentes individuales requiere la categorización de elementos de ingresos deducciones ganancias y pérdidas ya sea de los negocios no relacionados con el negocio el nol es simplemente la pérdida total imponible que se resulta o que se reporta en el formulario en la página 1 del formulario 1040 en general para calcular una pérdida operativa neta actual se debe hacer varios ajustes no exenciones personales o de dependencia no hay deducción por un nol en un año diferente las pérdidas de capital en exceso de las ganancias de capital no están permitidas la pérdida operativa es distinta a una pérdida de capital las pérdidas de capitales no comerciales son aquellas que se originan fuera del negocio las pérdidas de capital comercial sólo pueden usarse contra las ganancias de capital comercial las deducciones no comerciales por ejemplo donaciones caritativas gastos médicos no deducibles impuestos hipotecarios pensiones etcétera sólo pueden usarse contra ingresos no comerciales es decir los ingresos deben ser reducibles con las pérdidas de la misma clase esto hace que si usted tiene un negocio pone 50 mil dólares para empezar este negocio tiene una base de 50 mil dólares y usted sigue trabajando pero las compras son de 80 y las ventas son de 70 usted ha tenido una pérdida operativa de 10 independientemente que usted haya invertido 50 de capital ahora qué pasa su capital se ha visto reducido en 10 la inversión que usted tuvo de 50 ahora se ve afectada y su base en la empresa ha bajado a 40 dependiendo del tipo de entidad si esta es una corporación usted podría recuperar esa pérdida en el siguiente año suponiendo que en el siguiente año tuvo una pérdida similar sus pérdidas acumuladas para el tercer año son de 20 mil dólares si usted tiene una utilidad de 10 mil dólares en el año 3 su impuesto va a ser cero porque porque usted está recuperando las pérdidas arrastradas en el año 1 en el año 2 es por eso que a pesar de usted en el año 3 haber tenido 10 mil de ganancia no tiene que reportar o pagar ningún impuesto esto son los impuestos esto dice el código tributario y es bueno saber y reconocer para poder hacer nuestro análisis en la vida cotidiana cuando leemos un artículo en la prensa en base a cuánto alguien puede pagar un impuesto podemos aplicar las pérdidas operativas en los negocios muchísimas gracias por escucharme suscríbase síganos en las redes mi nombre es Carlos Ramírez que tenga un bendecido día no olvide suscribirse para que día a día esté más cerca del éxito